Sin más preámbulo, Paco Bazán en el CD Sábado con Andrés. ¡Bienvenido! Hoy se puede decir que sí está en otra cancha. Hoy está en otra cancha. ¿Te puedo saludar o no? Por supuesto, hermano. Es que somos muy hermanos y amigos. Honestamente somos muy hermanos y amigos. Primero, agradecerte que hayas venido. Y tú sabes que el país no sabe cuánto nos podemos amar y respetar. Dos grandes amigos que mucha gente no sabe de nosotros. Te recibo con este video. Adelante, tape. ¡Qué hinchas! ¡Qué lindo el público, ¿no? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Qué tal equipo de investigación que tienes, Andrés? ¿Has hecho literal un recorrido por todo lo que he hecho aquí este poco tiempo? Aproximadamente. Sí, bueno, has hecho bastante, ¿no? Una gran carrera desde abajo, ¿no? Me ha costado mucho, ¿ah? Sí. Sinceramente, sí. Porque no es fácil hacer el crossover, el cruce del mundo del fútbol, por como nos ven a los futbolistas, ¿no? La sociedad nos ve como peloteros, ¿no? Burros, no preparados. Entonces, cuando hice el crossover del cruce del fútbol a este negocio del entretenimiento masivo que es la televisión, inicialmente intentando ser actor o como actor, que era una búsqueda que tenía conmigo mismo, fue muy difícil. Porque es una industria dura, ¿no? Argollera, selecta, intelectual. Entonces, fue difícil sacarme la etiqueta de ex futbolista. Entonces, ha sido un camino difícil, duro. Catorce años intentándolo, cayéndome, levantándome, pero claro, en el resumen que tú has mostrado y que he sido muy generoso. Te lo tengo listo para que lo vuelvas a ver. Te lo regalo. Mis hijos lo van a disfrutar mucho, créeme. Sí, porque hay muchas imágenes mías como arquero que ellos no han visto, que ellos no han gozado de esa etapa de mi vida. Así que te agradezco enormemente porque lo van a disfrutar, lo vamos a ver seguramente en familia con mis hijos y se van a sentir orgullosos de su padre, seguramente, espero, que así sea. Como me siento yo orgulloso de mi padre, hay una foto hermosa con mi viejo ahí. Esta corbata que traigo el día de hoy, que no puedes entonar con tu nivel. Gracias. Cristian, di hora. Es una belleza. Era de mi viejo. Era de mi viejo. Guau, qué linda. La elegí hoy para que me acompañe hoy. Tiene que ser elegantísimo. Sí, era de mi padre. No porque es una Dior solamente, sino los colores son ingleses. Así. Que predomina la familia real, que es el color azul, blue, royal, es el royal blue. Mira, yo no soy tan fino en eso, yo la vi, me gustó, es un color que disfruto mucho, la sentí elegante y quería que mi viejo me acompañe. Sabes, mi viejo, yo uso, es algo que no he contado nunca, mi padre me heredó un apellido honesto, principios y valores importantes y 300 corbatas. Sí. Sí. Siempre le gustaba andar... Era un coleccionista de corbatas, era un hombre elegante, ¿sabes? No nos dejó riquezas a sus hijos, pero nos dejó una línea de conducta, de principios. Un hombre fantástico, ¿sabes? Increíble y elegante. Y yo, todas las corbatas que uso a la medianoche son de él. Y ese es mi homenaje a mi padre, mío en vida, ¿sabes? Pues, póstumamente él siempre está conmigo en la medianoche, creo que por eso de alguna manera me va bien, porque soy un hijo agradecido que lo ama y que lo extraña y que siempre está con él. Yo uso terno la medianoche, yo lo elegí como mi uniforme, porque mi padre era un hombre elegante, ciertamente elegante. Nunca lo vi en jean, nunca lo vi en pantalón, siempre de terno, saco y corbata. O sea, cuando no se vestía de forma formal, se ponía un blazer, un pañuelo y combinaba el pantalón que no combinaba con el saco, ¿no? Eran de dos colores. Pero ese era su espacio más sport, digamos, más deportivo. Entonces, de alguna manera, claro, como crecí viendo a mi viejo así, que iba a la oficina en saco y corbata, para mí el deportivo en otras canchas es mi oficina. Y entonces yo voy en saco y corbata. Quiero aprovechar, Andrés, para agradecer a mi canal, no lo hice al inicio, pero debo agradecer sinceramente a mi canal, que ha sido muy generoso, permitiéndome venir, porque además yo cometí un error gravísimo. Yo tenía puesto en la agenda que nos reuníamos el próximo sábado, ¿sabes? Entonces, no consideré este sábado, porque es sábado de gloria, es un sábado en donde yo me entrego al templo, yo ingreso al templo a las 7 de la noche y salgo, pasadas las 10 de la noche. Y cuando me escribe Elías y me dice, te esperamos hoy, peramba, dije, era hoy, ¿no? Hoy, sábado con Andrés, con mi amigo y a quien quiero mucho además, ¿ya? Y dije, bueno, entonces hoy hice la comunicación con el canal, hoy llamé al canal, llamé a mis gerentes y me han permitido estar aquí. Y yo le... Estoy muy agradecido sinceramente, porque me han permitido. Gracias y voy a recalcar que abrí el programa agradeciéndole a ATV. Agradeciéndole a ATV abrí el programa porque hay una conexión linda entre mi persona y viene JB, ha venido Magali, voy yo, vas tú, que no se hacen en los canales. Hay una química preciosa, ahora voy a ir a tu programa. ¿Vienes? Voy de ahí. Está por acá Ubiyuz, que es mi producto. Está su productor. ¿Abrío José Luis? Miren que a pesar que tu programa es bien pobrecito, claro, es que yo, sí, es una cosa increíble porque... Bueno, fuera, no, ni siquiera eso, Raúl. Hay una escenografía de, más o menos debe de costar 35 soles, todo completo, incluido, sí, el sillón rojo es canje. O sea, es una cosa, ¿no? Es más, los chicos... ¿Te preocupan los chicos? Sí, los chicos la vez pasada como tres, cuatro días no comían. Es verdad, es cierto. Y no sé cómo gritan en la noche. Entonces, lógicamente, tú sabes que cuando yo voy a otro canal, llego, como normalmente llego siempre a los canales, llego con mi caleza de caballos. O sea, ¿cómo ando yo normal, como tú sabes? Sí, como te conozco, como normalmente tú, como un día habitual para ti. Sí, a veces la gente dice, ¿por qué llegas a caballo en todos sitios? Claro. Yo digo, es normal, o sea, ¿no? Mi guardia, los chicos... Claro. Siempre los caballos van adelante y yo... ¿Y a ti te gustó? Sí, me encantó, sí. Ellos van adelante y atrás tienes un equipo de trabajo que va limpiando las cacas de los caballos. Es impresionante, es increíble. Pensando en todo, ¿no? Una de las cosas... Cuidando el medio ambiente. ¿Sabes qué? Quiero decirte que vivo orgulloso porque estás solo en el programa, solo, en las noches. Estás solo y tienes un rating impresionante. Has calado en el corazón de todos los peruanos. Es una cosa... ¿Y sabes qué? Cuando empiezas, y te he seguido desde que empiezas, tú comienzas uno a luchar a captar su público poco a poco, ¿no? Y entonces te convertiste en un ídolo, pero de todo, para los sectores A, B, C, D, E. ¿Cómo logras? Yo creo que tiene que ver el fútbol en mi sangre, ¿no? O en mí. Porque el fútbol me ha dado ese lado B que un muchacho del Markham quizás no estaba destinado a tener. Porque, claro, estos niños crecen en una burbuja. Disculpen la palabra, secuestrados del país o de la realidad nacional. Los del Markham, honestamente, son así. Sí, es una burbuja. Disculpen. Que no está mal, porque es lo que les ha tocado vivir. Tú, por ejemplo, que eres del Markham... Sí. ...irías a comer al Barrunto, por ejemplo. Pero... Que yo sé que se odian a muerte. Me encantaría ir, pero me preocupa mucho mi salud, porque dudo, sinceramente, del corazón del señor Barrunto... Que pueda asesinarte. Que pueda ponerle algo y le quiera hacer daño en la comida. No porque ahí hagan daño, porque es un lugar estupendo. Estupendo. Augusto es mi gran amigo, es mi trabajador, lo conozco del fútbol. Pero no confías en él que pueda asesinarte o echarle algo. Puede hacerle daño. No algo que me afloje el estómago y que no llegue a la noche, ¿no? Ya. Si tú me garantizas... Si yo te garantizo... Si tú me garantizas, si tú me garantizas... Que eso no va a ocurrir. Que va a estar el señor Barrunto, el señor Lucho. Sí. Vestido con sus pijamas Versace que usa. Siempre le rajas de su pijama Versace. Que no le queda, a ti te queda, pero a él no. Si tú me garantizas... Estos son los titulares terribles. Que el señor va a estar, que me va a recibir. Es decir, que no va a entrar a la cocina. Que tú antes mandas un equipo de inspección... De francos tiradores. Sí. Yo mando mis francos tiradores. Para que inspeccionen la cocina y que no permitan que él manipule mis platos. Y si además me da seguridad, porque tú sabes, un hincha de la una victoria, tan confeso como yo, podría ser una provocación. Si tú me garantizas mi seguridad, tú me pones la fecha y yo voy a mi Barrunto. Déjame hablar con Al Qaeda y con Estados Unidos, con el FBI. Conversa. Sí, con lo conversa y yo voy. Porque habríamos que cerrar toda la calle, como son 40 mil policías que hay que movilizar. Tienes que darme seguridad. Tengo tres hijos y entonces merecen que su padre esté seguro. Paco, ¿por qué tanto éxito hoy por hoy tu programa y se ha convertido en el programa de todas las noches preferidos del Perú? Un rating bárbaro, lo cual no voy a hablarlo, pero sí sabemos, el canal debe estar feliz porque agarrar rating a tu horario y que todo el mundo esté despierto mirando a Paco Bazán con extraordinarios invitados que nos tienes acostumbrados de lunes a viernes. ¿Cuál es el éxito? No lo sé. No lo sé. Yo estoy convencido que es la gloria de Dios, que Él me quiere ahí en esa posición con número para que su mensaje llegue, ¿sabes? Yo no predico, yo no evangelizo, pero siempre dejo una semillita de amor a Cristo. Y yo creo que en agradecimiento el Señor a mi obediencia me premia. Yo creo que pasa por ahí. Pero te decía algo, además que también creo que tiene que ver con el tema del fútbol. Te decía, el otro día me encontré con el hermano de George Forsyth, que es mi amigo, Harold Forsyth. Me lo encontré en un lugar de panes y hablábamos de George, ¿no? Que somos muy amigos con George. Y me decía, lo que pasa es que tú y George son, gracias al fútbol, son dos carcasas de iPhone con sistema chancho, ¿no? Con sistema... Entonces yo creo que tiene que ver eso. Yo creo que... Yo no tengo filtros, yo soy como soy. Yo soy honesto y creo que la cámara entiende eso y traspasa eso. Entonces se ha logrado algo muy bonito. Que se dicen muchas cosas en serio, pero a la vez no son en serio. ¿Me entiendes? Esa es la química, esa es la fórmula. Yo digo muchas cosas en serio, desde la verdad, desde mi posición. Doy posición apasionadamente. No me caso con nadie. Pero en un formato de risa. A la medianoche la gente quiere reír, no quiere ponerse serio, sino se duerme. Yo creo que por ahí puede pasar la fórmula. Se hace con mucho amor y con mucha pasión. Es un espacio que lo hacemos tres personas. Yo que estoy, digamos, en la cámara. Y atrás mío es un hermoso equipo. Cuando digo a nivel de producción, somos dos. Lino Montes, que es el editor, es el productor ejecutivo, es... ¿Qué más es, Ubius? Es todo. Mil oficios. Y José Luis Ubius, que está hoy conmigo aquí acompañándome. Que es el productor general, que es la cabeza, digamos, el máster de los contenidos. Y el éxito es que Ubius piensa que el fútbol juega en 14 contra 14. O sea, no tiene ni idea. No sabe. Cuando empezó me preguntó, ¿y quién es Farfán? Te lo juro. Una bestia. Sí, una bestia. Y Paolo sigue jugando, pero tiene toda la experiencia de haber producido mucho show de entretenimiento. Aplauso para el productor, Ubius. Entonces, claro. Gracias. Hemos hecho un espacio deportivo que no es deportivo. Sí. Eso es, ¿sabes? Es un espacio deportivo de medianoche que no es deportivo. Así es. Hoy hemos tenido a Paco Bazán. Quería tenerlo en el set central de Sábado con Andrés. Y voy a ser recíproco. Y ustedes no saben. Son dos cosas. Voy a llegar a su sede de televisión. Y ustedes saben que yo hago un desmadre. Y segundo, esta semana empiezo la producción, porque acá no acaba el programa de Paco Bazán. El programa acaba en Barrunto. Ah, caramba. Tu palabra final es para tu público. Bien, bueno. Dos pedidos. Si es posible, nos puedes traer una cortina para cambiar. La puerta de entrada para que entres. Son naranjas. Son naranjas. A lo mejor no sé cómo es. Esto es escenografía. Sí. Más adelante quizás, pero empecemos por la cortina. La cortina naranja. Sí. Hay unas partes también, la parte de... Hay unas maderitas que han puesto a la hora que te sientas y a veces llaman el invitado. A ver, las sillas a veces se cambian. Hacen canjes cada semana. Sí. Bueno, cuando no las usa JB, las usamos nosotros. Entonces, por ahí, depende. Si ese día tuvo una sesión con... Claro. así, como lo ven, hablando de escenografía, hablando de programa, quieran o no, es el programa número uno de las noches, Paco Bazán. ¡Paco Bazán estuvo aquí el sábado con Andrés! Déjame una corta. Espere, espere, espere. Déjame una cortita. ¿Se puede? ¿Sí? ¿Sí? Déjame una antes de... Yo sé que la... Bueno, pero tú eres casi prácticamente dueño de Panamericana. Sí, pero voy a comprar un minuto más ahorita para que termine... Sí, por favor. Pueden ser dos, mejor. Y ya. Quiero dar gracias a Dios que ha permitido que esté aquí. Sabes que hoy es un día muy importante para los católicos. Porque hoy nosotros celebramos que Jesucristo verdaderamente ha resucitado. Y la celebración es muy bonita. Porque en el Sagrario no está el cuerpo. La iglesia está completamente a oscuras. Ingresa el sacerdote con un sillo gigante que es la luz, que es el Señor. Y luego finalmente el Señor es puesto en el Sagrario en la Eucaristía. Y entonces se grita y se grita Jesucristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Y yo no he estado en la celebración. Fui al templo antes de venir a decirle Señor, hoy no te voy a acompañar en tu momento central de nuestra tradición, de nuestro festejo, de nuestra celebración que dura tres días. porque voy a ir a nivel nacional a dar testimonio de tu gloria. Amén. Yo no predico, no jamás. Amén. Pero solo les puedo decir que el único camino para encontrar la perfección en nuestras vidas es Jesucristo. No hay otro. Amén. 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 Gloria a él. Gracias. Gracias mi Paco. Vamos a estar con el noticiero acá.